No hablas para poder comprobar Solo sé que yo te amo Más de lo normal Solo sé que yo te amo Eso no va a cambiar Se te quiero mirar Se me asiste en todo Con el año Porque te quería reconocer El amor Tú eres la única Que me hace perder el control Cuando me amas a la gente Voy a decir Solo que amo Como andad Y que saludo Te amo Pero no lo vamos a hacer Con el mundo Me digas en la mano Cuando yo me lo rompo Y no lo voy a partir No voy a estar cada segundo Te quiero Se me da que me muero Quiero que se pasiera De nada de lo que más haré No puedo Se me da que me muero Quiero que se pasiera De nada de lo que más haré Te amo Te amo Te amo No sé cómo explicar No sé Reacciones Ni palabras Para poder comprobar Solo sé que yo te amo Más de lo normal Solo sé que yo te amo Eso no va a cambiar Te amo Te amo Te amo No sé No sé cómo explicar Reacciones Ni palabras Para poder comprobar Solo sé que yo te amo Más de lo normal Solo sé que yo te amo Si no va a cambiar No sé cómo explicar No sé cómo explicar Lo que yo siento Es que hay que declaro Siento yo mis sentimientos Quiero que sepa Quiero que sepa Quiero que sepa Interesante Todas son palabras Que se las que yo entiendo Te necesito como el aire Que despido Te necesito como un lado Es unido Y en la nombre de tu espíritu Te digo Que por ti no puedo Que por ti yo vivo Te quiero Se me da que me muero Quiero que sepas Quiero que sepas Quiero que te denito Más alero No puedo Se me da que me muero Quiero que sepas Quiero que te denito They say I find me a mi 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 And all I find me a mi Al Amor No quiero que sepas Que te denito El amor Estoy imprescindible Estoy muy atento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!